Críticas contra Aislin Derbez en redes sociales, foto, Instagram Aislin Derbez Estos días le han llovido las críticas a Aislin Derbez, quien compartió en su cuenta en Instagram fotografías de sus vacaciones en Hawái, pero los usuarios no dejaron pasar algunos detallitos y atacar a la actriz con sus comentarios. Primero le reclamaron la forma en que cargaba a la pequeña Kailani, esto después de que Aislin publicara una foto en la que aparece en un paseo por la selva. La bebé en esa cosa no se lastima, preguntó una seguidora, sí por favor, cuiden de no abrir tanto las piernas de la bebé. Es más cómodo así pero a la bebé le perjudica, y, las piernitas de la bebé, sufro por eso. Las tiene muy abiertas, opinaron otras personas. Tras las críticas, Aislin invitó a sus seguidores a informarse antes de escribir opiniones precipitadas ya que, según explicó, El porteo ergonómico es lo mejor para cargar a un bebé por muchas horas y que no se las time su columna ni su cadera. Lee también, la picante, foto de Aislin Derbez y Mauricio Ogman en Instagram. Luego, su esposo, Mauricio Ogman, grabó un video en donde Aislin se está quedando dormida mientras estaba en una bote en marcha con su pequeña en brazos. Cabeceando y con una risa discreta, así fue captada la actriz. Este video recibió varios comentarios negativos al destacar que la Aislin estaba demasiado desarreglada y que fue irresponsable por llevar a su hija de vacaciones a tan temprana edad y quedarse dormida mientras el bote está en marcha. Esta vez, la actriz no respondió a las críticas. Pero una foto en la que aparece posando a la orilla de un río fue la gota que derramó el vaso. Ella se ve radiante y muy linda con una flor adornando su cabello pero algunos usuarios de redes opinaron que se veía muy tosca y para nada femenina. Todavía no se te bajan los cachetes del embarazo pero vas a regresar al cuerpazo que tenías. Perdón por el comentario, Aislin, pero se te ve una cabecita y un cuerpezotes, se ve muy tosca, el embarazo la dejó muy mal y, si parece vato, tienen músculos de hombre, no se ve linda, fueron algunos comentarios que le escribieron. Lee también, critican a famosa modelo por no estar flaca a los 12 días de parir, Aisa González la defiende afortunadamente, Aislin Derbez es muy querida y muchos de sus fans la defendieron. Supongo que ella es una mujer con mucha seguridad pero que tal si les toca decírselo a alguien con baja autoestima o en un mal momento. Si saben el impacto que una palabra puede crear en una persona, ella es guapísima. Una hermosa mamá y esposa, ¿por qué mofarse de alguien que se muestra tal cual? Es para aplaudir, escribió una persona. Aquí la foto por la que Aislin fue criticada, esta no es la primera vez que Aislin es criticada por su aspecto, ya que ha recibido varios comentarios negativos por su nariz, incluso. Hay quienes le dicen que se la opere, pero ella, como la mujer segura que es, demuestra que las críticas negativas no le afectan y se queda con lo positivo. Aislin sin duda está viviendo su mejor momento, ya que el ser madre le ha sentado muy bien, y es justamente a través de sus redes sociales que vemos cómo disfruta cada momento junto a su pequeña y a su esposo. Aislin sin duda está viviendo su mejor momento.